Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Se acabó la lluvia, salió el sol, gracias a Dios, ¿cierto? Y le mandamos un saludito a mi amigo Jaime Toro, que ya es un cliente frecuente, ¿cierto? Y a mi amigo Rodrigo del Paso Montero, que me imagino que es su primera clase. Cuéntame, Rodrigo, si es así o no. Les comento que se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. En esa sección de preguntas pueden escribir lo que ustedes quieran, ¿ya? Si quieren escribir un chiste, una pregunta, una anécdota, un comentario, lo pueden hacer a través de ahí y yo lo voy a ir leyendo a medida que vayan llegando, ¿cierto? Los comentarios los voy a ir compartiendo con el resto. Ya, un saludo también a todos los que van a estar viendo esta grabación más tardecito, temprano en la mañana, quizá en la noche, etc. A todos los que están haciendo un esfuerzo por prepararse lo mejor posible para la obtención de su próxima licencia clase C. Ya ve que se están preparando de buena forma, ¿cierto? Que no buscan atajos, sino que buscan aprender y mejorar, ¿ya? Y ganarse más que nada su licencia. Recuerden que siempre la mejor opción para mejorar el rendimiento en el examen teórico es realizar muchos test, ¿ya? Si ustedes realizan muchos test, lo más probable es que les va a ir muy bien. Importante también es prestar atención a estos temarios que revisamos acá en esta clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es saber la respuesta de las preguntas, pero también entender y hacer un poco más segura nuestra conducción, ojalá mucho más segura nuestra conducción y que estemos lo mejor preparados posible para subirnos a nuestra moto, que sabemos que implica mucho riesgo, más riesgo que otros medios de transporte quizás, pero que con conocimiento podemos controlar de alguna forma esos riesgos y hacer que esos riesgos sean un poco menores. Ya, entonces, un saludo, un abrazo para todos ustedes y ya van llegando los primeros comentarios. Rodrigo del Paso Montero dice, Correcto, soy nuevo y estoy aquí para poder pasar mi examen para moto. Excelente, Rodrigo. Espero poder ayudarte con eso, con esta clase. Jaime Toro dice, Hola, profe, ¿todo bien por acá? Mejorando bastante en los test. Saludos, excelente, Jaime. Ese es el camino. Cuéntame, Rodrigo, ¿cuándo tienes tu examen teórico? ¿Ya? ¿Y de dónde te estás conectando? Ya, entonces, técnicas de conducción. Estuvimos hablando ayer acerca de la postura, ¿cierto? De las marchas. Vimos también la estabilidad. Vimos la mirada, ¿ya? Importante, ya, algo que no dije ayer con respecto a la mirada. Es que la mirada, desde mi punto de vista, debe tener tres ingredientes. Ya, esto es más que para el examen. Esto es para su vida como motociclista, ¿ya? O por lo menos lo que a mí me sirve para entender el tema de la mirada. Yo digo siempre que la mirada debe ser panorámica, ¿ya? Panorámica. Además de panorámica, debe ser atenta. Y además de atenta, debe ser relajada, ¿ya? Panorámica, me refiero a cubrir lo más posible el campo visual, ¿cierto? De forma constante. Saber qué es lo que está pasando en cada momento, a cada lado del camino, ¿ya? Saber, ¿cierto? Qué es lo que está pasando atrás mío. Yo siempre les digo que hay que tratar de llegar a una visión de 360 grados, aunque eso suena un poco extraño. ¿Por qué? Porque humanamente no tenemos la capacidad, humanamente no tenemos la capacidad de mirar en 360 grados, pero cuando nos unimos con la moto y utilizamos los espejos, ese campo visual puede, entre comillas, crecer, ¿cierto? Es decir, tener una idea de lo que está pasando alrededor de nosotros. A eso me refiero con tener una mirada lo más panorámica posible. Esa mirada no sirve de nada si yo no me fijo en qué debo mirar, ¿ya? Por ejemplo, hay cosas que deben llamar mi atención. Como por ejemplo, cuando se está abriendo una puerta. Por ejemplo, cuando estoy pasando por el lado de un colectivo en un taco, ¿ya? Y estoy pasando por el lado por donde baja la gente. Aunque por el otro lado también podría abrirse una puerta. Y en realidad en cualquier auto se podría abrir una puerta. Pero claramente hay más probabilidades si es un taxi o si es un colectivo, ¿ya? Si tengo un bus que abrió sus puertas y yo voy pasando por el lado, también por ahí podría bajar gente, ¿ya? Entonces, atento a lo que debo mirar, ¿ya? Con el tiempo cada vez nos vamos haciendo más agudos, ¿ya? Pero importante es ir haciéndole ejercicio siempre de qué es lo que podría pasar y a qué le debo poner más atención. Por ejemplo, si hay una mamá con un niño, ¿cierto? Pequeño. Y esa mamá no lo tiene de la mano. El niño podría bajar a la calle, ¿ya? Y transformarse, ¿cierto? En un accidente para nosotros, ¿ya? Entonces, y para el niño también, ¿oy? ¿Ya? Entonces, atento a lo que debo mirar. Y a la vez, ¿cierto? Debo estar con mi mente tranquila, relajada, serena. ¿Ya? No significa que porque debo estar revisando múltiples puntos, ¿cierto? Y muchas veces, quizás en un segundo, yo voy a estar intranquilo, ¿ya? Si no, debo estar lo más tranquilo posible, pero atento, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el momento de tener que reaccionar, tenga todas mis capacidades disponibles de la mejor forma posible para evitar algún tipo de problema, ¿ya? Entonces, muy atento, siempre recuerden que la mirada, ¿ya? Entre comillas, debe ser panorámica, relajada, ¿cierto? Y atenta, ¿ya? En que sea panorámica también significa que mire a lo más lejos posible para poder anticipar siempre, ¿cierto? Las cosas que puedan ir pasando y tomar las precauciones necesarias, ¿ya? Otra cosa importante siempre es mantener distancia. Si tú mantienes distancia, vas a tener poder de reacción antes de que se desate la catástrofe, ¿cierto? Así que muy atentos también en ese sentido, ¿ya? Ayer estuvimos hablando acerca del freno de motor, ¿ya? Recuerden que el freno de motor es un recurso que me sirve para optimizar el frenado de mi motocicleta. Recuerden que los frenos, cuando los estoy ocupando, se van calentando y pueden llegar a un punto en el que se calienten tanto que no van a responder bien. Por eso es importante en ciertas situaciones ayudarnos con el freno de motor, ¿cierto? Para mantener los frenos fríos el mayor tiempo posible y disponibles el mayor tiempo posible también, ¿ya? En esta clase voy a hablar acerca del adelantamiento. Casi todas las semanas toco este tema porque creo que es uno de los temas más importantes, ¿ya? Por eso lo toco casi todas las semanas. Para empezar, porque acerca del adelantamiento nos van a aparecer probablemente una o varias preguntas en nuestro examen. Y más importante aún, porque el adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que vamos a realizar mientras seamos conductores. Entonces, por eso hay que prestarle demasiada atención a esta maniobra, ¿ya? Dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Tengo etapas del adelantamiento ahora, es decir, acá el adelantamiento lo vamos a dividir en tres etapas. Antes de adelantar, después de adelantar y, perdón, antes, durante y después de adelantar. Ahí sí está mejor resumido, ¿ya? Entonces, cuando me dice en la parte anterior, me dice mediante el cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Ahí me está diciendo que puedo adelantar a un vehículo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? ¿Podría ser? Sí, podría ser, ¿ya? Después tengo etapas del adelantamiento antes, durante y después de adelantar. ¿Qué va a pasar antes de adelantar? En el número uno dice verifique que el vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va delante de mí, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no ha prendido las luces destellantes, ¿cierto? Del lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto dos, dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Muy importante. Eso nos está diciendo, en el punto uno, que debo verificar que el vehículo, ¿cierto?, que va adelante mío, y en el punto dos, el vehículo que va atrás mío, no quieran adelantar al mismo tiempo que yo. Pero eso es la base de esto, que ninguno de los dos quiera adelantar al mismo tiempo que yo, y que no hayan indicado antes que yo su propósito de adelantar. ¿Por qué? Porque en estos tres, el que va adelante, yo, y el que va atrás, si quisiéramos adelantar al mismo tiempo, tendríamos que utilizar el mismo espacio. Por lo tanto, se produciría un accidente, o al menos una situación de extremo riesgo. Entonces, cuando quiero adelantar, tengo que estar seguro que yo seré el primero en hacerlo. Tres. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Y cuatro. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Ya? Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Ya? Muy importante. En el punto tres, entonces, me dice que debo señalizar. ¿Cómo voy a señalizar? Obviamente con mi intermitente, ¿cierto? En este caso del lado izquierdo. El tema es, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? No existe una distancia o un tiempo para hacerlo definido. ¿Ya? Pero debo hacerlo con el tiempo prudente para que los demás vehículos se puedan enterar de lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Es decir, no puedo prender y moverme al tiro. Que no sirve de nada. ¿Ya? Debo prenderlo unos momentos antes que le permitan a los demás darse cuenta que yo me voy a mover o que yo voy a adelantar en este caso. Además, me dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. Sobre todo en las motos de baja cilindrada. 150, 200, 300. ¿Ya? Sobre todo de ahí hacia abajo. En algunas ocasiones va a ser necesario que yo baje el cambio para hacer que mi moto esté un poco más despierta. ¿Ya? Para hacer que mi aceleración sea máxima. ¿Qué significa aceleración máxima? Significa que voy a estar subiendo de velocidad lo más rápido posible. No significa que voy a ir a máxima velocidad. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Una cosa es aceleración máxima y otra cosa es velocidad máxima. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puedo adelantar? La que indique esa vía como velocidad máxima. 50, 100, 120 kilómetros por hora dependiendo de por dónde yo estoy circulando. En ningún caso para adelantar puedo sobrepasar la velocidad máxima permitida. Es importante ese punto. ¿Ya? Muy importante. Todo lo que hablamos va a suceder antes de que adelantemos. Todo lo que hablamos va a suceder antes de que adelantemos. ¿Ya? Después, durante el adelantamiento, empezamos con otras partes del mismo. ¿Ya? Durante el adelantamiento, en el número 1, me dice que antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Entonces, aquí está bien mirar por encima del hombro. ¿Ya? Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. ¿Cierto? Entonces, yo voy a ir en la moto, ¿cierto? Y yo ya miré por los espejos en el punto anterior. ¿Ya? En antes de adelantar. Pero aquí ya estoy, se supone que estoy, pero listo para hacer la maniobra. Apenas estoy empezando. En realidad, antes de empezarla, pero casi al mismo tiempo, voy a mirar en esta dirección, hacia allá, por encima de mi hombro, buscando un punto ciego que normalmente está en esta zona. ¿Ya? Que a lo mejor no alcancé a mirar en el espejo. Va a depender de la alineación de los espejos también, qué tan grande va a ser el punto ciego. ¿Ya? Si el espejo no está muy bien regulado, significa que probablemente voy a tener un punto ciego más grande. Si mi espejo está bien regulado, voy a achicar al máximo el punto ciego. Pero siempre es bueno girar la cabeza y mirar lo máximo que me permita mi ojo, ¿cierto? Hacia ese lado. ¿Ya? Entonces, siempre debo tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Recuerden que en la actualidad, inclusive, existen autos y motos eléctricas que meten muy poco ruido. Y nuestras motos, o la moto por lo menos que tengo yo, independiente de que tiene su escape de fábrica y todo lo que tiene que llevar, hace harto ruido cuando voy en la carretera. Por lo tanto, es muy probable que yo pueda llevar un vehículo... Perdón. Un vehículo en el punto ciego sin darme cuenta. ¿Ya? Entonces, asegurarme siempre de que ese vehículo, ¿cierto? O sea, de que ese espacio también está libre. En el punto 2 dice que debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. En el punto 2 dice que debo dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Aquí, en esta parte de la distancia, me habla de esta parte de acá, el temario. Pero la foto me dice mucho más. Aquí tengo, y siempre les digo que es un campo de fuerza. Eso tengo que imaginarme en mi cabeza. Que hay un campo de fuerza alrededor de todos los otros vehículos que circulan por la vía. Y de mí también. ¿Ya? Por lo tanto, jamás debo entrar en ese campo de fuerza. ¿Ya? Si yo voy por aquí, jamás debo entrar en esta zona de aquí. Jamás debo acercarme a esta zona de aquí. Jamás debo estar en esta zona de aquí. Si yo voy aquí, en esta zona, y ese vehículo toca sus frenos, yo voy a terminar, ¿cierto? Chocándolo por atrás en un choque por alcance. Obviamente, voy a ser el más perjudicado. ¿Ya? Recuerden que en esta parte miramos así, hacia el lado, ¿cierto? Por una fracción de segundo. Si en esa fracción de segundo yo voy aquí, y el vehículo toca los frenos, lo voy a chocar. Y ni siquiera voy a alcanzar a frenar nada. ¿Ya? Por eso es tan importante respetar la distancia. ¿Ya? Tanto de atrás, de al lado, por supuesto. Porque si yo, en vez de ir por aquí, voy por acá, lo más probable es que es porque viene un vehículo que viene en sentido contrario. ¿Qué pasa si este vehículo, por algún motivo, se mueve hacia el lado donde estoy yo? Me toca y me tira de frente con el vehículo que viene en sentido contrario. Si en otro caso, voy por acá, y me pongo aquí, y tengo algún tipo de problema en mi moto, o debo frenar por algún motivo, este auto no va a tener tiempo de reacción, y me va a terminar chocando a mí también. Disculpen. Entonces, es muy importante entender que tenemos siempre que guardar la distancia necesaria. ¿Ya? Siempre tenemos que guardar la distancia necesaria. Nos vamos a la parte de después del adelantamiento. En el número uno me dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado, y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado, o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Entonces, cuando voy a volver, recuerden que cuando salí, prendí los intermitentes de este lado. Subí, avancé, y cuando iba a volver, prendí los intermitentes de este lado. ¿Ya? Entonces, vuelvo para acá. ¿Ya? Prendo los intermitentes para moverme hacia la izquierda, luego prendo los intermitentes para moverme nuevamente hacia la derecha, respetando siempre el campo de fuerza. ¿Ya? Respetando siempre la distancia, y fijándome en que el vehículo que yo adelanté realmente esté siendo adelantado. ¿Por qué digo eso? Porque puede pasar que este vehículo, al verme que lo estoy adelantando, no debería pasar, pero puede pasar. Empiece a acelerar. Y si empiezo a acelerar, me va a bloquear mi vuelta hacia acá. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo me quiera entrar, va a haber muy poca distancia, o no voy a tener espacio para entrar. En esa situación, si no puedo llegar a este punto, y a este punto de separación, lo más sensato sería empezar a perder velocidad, y meterme nuevamente en el espacio que va a dejar el vehículo atrás. Recuerden que lo importante de esto es mantenernos siempre lo más seguros. No ganar una carrera, no ganar una posición. Entonces, es muy importante entender esa parte, queridos amigos. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. ¿Ya? Entonces, excepciones a las reglas del adelantamiento. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación, con un mismo sentido del tránsito. En el segundo caso, es porque ahí ya no se considera adelantamiento, sino que sobrepaso. ¿Ya? Después vamos a entender por qué, un poquito más adelante. Y cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, porque en ese caso, el vehículo alcanzado va a estar pegado al lado izquierdo y me va a dejar espacio al lado derecho para poder pasar. Y en algunas ocasiones también ese vehículo va a estar detenido. Por eso se considera que en esos momentos puedo pasar por la derecha. Sin embargo, se entiende que de lo que estamos hablando ahí no es derechamente de un adelantamiento. ¿Ya? Nunca adelante a su propia razón. Nunca adelante a su propia razón. ¿Qué significa eso? Que debo cuidarme de adelantar cuando creo que es peligroso. Si alguna parte de mí, de mi cerebro, de mi alma, de mi razón, de mi, como ustedes le quieran llamar, de mi espíritu, ¿ya? De mi ángel bueno y mi ángel malo, como le quieran llamar, me dice que no adelante, entonces no adelante. ¿Ya? Así es así. Consejo si adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. ¿Ya? Además, recuerden siempre que las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si hay que adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Recuerden que puedo adelantar solo en los lugares que se permite adelantar. Quiere decir que estos lugares van a tener siempre líneas segmentadas y no líneas continuas. ¿Ya? Muy importante. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor desaceleración. Una mayor aceleración, ¿verdad? Ahí sí. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Eso ya lo hablamos. Máxima aceleración, no máxima velocidad. Sobre todo en las motos de menos cilindrada, es posible que me quede corto de potencia. Por lo tanto, debo aprovechar lo mejor posible esa potencia dándole al motor un poco más de torque, aunque sacrifique un poco de velocidad final, como pasa en las marchas más bajas. ¿Ya? No quiere decir que de sexta baje a segunda. Quiere decir que de sexta baje a quinta y eso va a hacer que el motor esté un poco más despierto. ¿Ya? Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado, significa que en ese lugar se pueda adelantar, o sea, que la señalética lo permita, por ejemplo, que no haya ningún letrero que diga prohibición de adelantar, o que la línea sea discontinua. Ahí voy a poder adelantar. Y además, el momento oportuno, que en ese momento no venga ningún vehículo en sentido contrario. Ahí, recién, puedo proceder al adelantamiento. Después me dice, primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima. Para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo adelantado. Respete las distancias. Señalice, tanto para salir como para volver. Guarde la máxima distancia posible. ¿Ya? Atención, dice. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelanta vehículos de grandes proporciones. Tenemos dos agravantes o dos factores que van a hacer que el adelantamiento sea aún más peligroso. Lo primero, el viento. Al irme moviendo, ¿cierto? El viento puede cambiar mi trayectoria y tengo que estar atento para corregirla. Además, debo entender que cuando esté atrás del camión, el viento me va a afectar de cierta forma. Al lado del camión, otra forma. Y adelante del camión, de otra forma. Por lo tanto, debo estar atento a todas esas variaciones y a todas esas formas en las cuales me puede afectar el viento en los distintos puntos. Otra cosa importante es que yo necesito entender que si voy a adelantar un vehículo más grande, más largo, voy a necesitar sí o sí mucho más espacio. Por lo tanto, debo pensarlo mucho cuando vaya a adelantar un camión. Otro consejo que les voy a dar, si el vehículo va a la máxima, el vehículo que yo quiero adelantar, va a la máxima velocidad permitida, ¿para qué lo voy a adelantar? La verdad es que cuando tú te mueves en una ciudad o en un trayecto no tan largo quizás, pero en un trayecto inferior a 100 kilómetros por hora, por ejemplo. O sea, a 100 kilómetros, no a 100 kilómetros por hora. Si tú te vas a 40, o te vas a 60, o te vas a 100, o te vas a 120, pongámosle que entre 100 y 120, la diferencia en el tiempo que te vas a ahorrar es muy poca. Vas a gastar más combustible y vas a estar perdiendo, o sea, arriesgando, digamos, mucho en algunos casos. Entonces, no es necesario ir siempre al tope, bueno, para empezar, no es necesario ir sobre la velocidad máxima, pero tampoco es necesario ir siempre al tope de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que vas a ganar es muy poco. Y lo que puedes perder es mucho. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí. Con eso, queridos amigos. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. ¿Ya? Eso es lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. La parte que me interesa ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, es hablar del sobrepaso. ¿Ya? Algo les había hablado anteriormente y ahora vamos a entender bien lo que es un sobrepaso versus un adelantamiento. Dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos, se refiere a los sobrepasos, ¿cierto? De aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominando los maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepaso a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. ¿Ya? Y si lo pasamos por el traductor de práctica test, significa que para que la maniobra se llame adelantamiento, necesariamente tengo que haber usado una pista que viene en el sentido contrario para realizarlo. ¿Ya? Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia, guarden ese nombre en su cabeza, ley de convivencia, ya referida al tránsito, ¿ya? Permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas, puedan sobrepasar por la misma pista otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada, según corresponda. ¿Ya? Entonces, la ley de convivencia, permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas, puedan sobrepasar por la misma pista otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada, según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados estén detenidos. Pasemos nuevamente esta información por el traductor practicates. Esto significa que cuando hay un taco, estoy autorizado como motociclista a pasar entre medio del taco, a avanzar entre medio del taco. Siempre y cuando lo haga a una velocidad moderada, es decir, lento, y además de eso, que lo haga cuando los vehículos están 100% detenidos. Entonces, cuando hay un taco, ¿es necesario que yo me quede parado en el taco? No. ¿Puedo avanzar entre medio si es que hay espacio? Sí. Por cualquiera de los bordes de las pistas que quedan en el taco. Jamás puedo hacerlo por la verma, porque la verma no permite la circulación por ella. La verma son los espacios que están a los costados de los caminos, por la que se podría pasar, pero no permite por normativa que se pase por ahí. La verma solo permite que te pares ahí si es que estás en una emergencia. Ni siquiera me podría estacionar. Así como, ah, ya me voy a estacionar la verma. No. ¿Ya? A no ser que en esa parte esté autorizado. Pero la verma es solamente para detenerse en caso de emergencia. En ningún caso para circular. ¿Ya? En la verma en ningún caso puedo circular. Y si lo hago, tengo que hacerlo a una velocidad moderada. ¿Ya? A una velocidad moderada. Y cuando los vehículos se empiecen a mover, me reintegro a la circulación normal como si fuera cualquier otro vehículo. ¿Ya? Entonces, ¿puedo pasar entre medio del taco? Sí. Ahí. Sí. Pero, no puedo, ¿cierto? Pasar entre medio de los autos cuando los autos se van moviendo. ¿Puedo pasar entre medio del taco? Sí. Pero no puedo hacerlo a gran velocidad. Tengo que hacerlo a muy baja velocidad. Recuerden que en un taco se pueden abrir las puertas. Puede aparecer un vendedor ambulante. Puede aparecer una persona que está cruzando la calle. Etcétera. Y si nosotros vamos entre medio, vamos a tener, ¿cierto? Esa complicación. O ese problema. ¿Esta regla se puede aplicar en un semáforo en rojo? ¿Adelantando a los demás vehículos para quedar al frente? Por supuesto que sí, estimado amigo Rodrigo. Esta regla la puedes ocupar en cualquier parte donde hay una detención de tránsito. Ya puedes avanzar entre medio del tráfico. Las únicas condiciones son las que te mencioné recién. ¿Ya? Y un semáforo también puede generar un taco. Así que no hay problema. ¿Ya? 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 De hecho, aquí en esta parte me dice que es para alcanzar la línea de detención. ¿Ya? Y la línea de detención es la línea que está en los semáforos, esta línea blanca que indica hasta dónde deben parar los vehículos. ¿Ya? 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 Y por último, vamos a ver este ejemplo. ¿Ya? Dice, nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro, en este caso, es un hecho. ¿Ya? Ahora, fíjense que acá, lamentablemente, nuestro motociclista chocó de frente con un vehículo con todo lo que eso puede significar. Pero analicemos qué es lo que pasó o qué es lo que hizo mal. Para empezar, tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos que analiza. Además, esos datos están en kilómetros por hora, están en metros y están en segundos. Para empezar, yo debo saber que un ser humano no es capaz de calcular la velocidad de un vehículo, ni siquiera la propia, de forma exacta. Después, no puedo calcular al ojo la cantidad de metros de forma exacta. Obviamente, esto lo estamos hablando al ojo. ¿Ya? Y tampoco puedo contar en los segundos de forma exacta. En el tiempo, en los segundos, puedo acercarme bastante, pero no voy a ser 100% exacto. Por lo tanto, cuando este vehículo, cuando esta moto, o cuando el conductor de la moto, ¿cierto?, iba a adelantar, en ese momento tuvo que tomar una decisión. Y su decisión fue incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando miró el vehículo, dijo, ah, no, viene lejos, a lo mejor. Alcanzo a adelantar. Sin embargo, no considero que humanamente no es posible saber a qué velocidad viene el vehículo que viene de frente. Puede que venga a 20 o puede que venga a 180. Puede que venga del supermercado o a lo mejor recién asaltó un banco. No lo sabemos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo veo a un vehículo que viene de frente, simplemente no adelanto. No debe haber ninguna duda en mi cabeza sobre eso. Si viene un vehículo de frente, no adelanto y punto. ¿Ya? Eso, queridos amigos. Hemos llegado al final de esta clase. Si tienen dudas, consulta. Yo voy a quedarme dos minutos más conectado. Les mando un abrazo. Que les vaya muy bien. Ha sido una clase muy buena para mí. Espero que para ustedes también, que hayan aprendido algo. Y que les sirva para su examen. Ojalá que en el examen les salgan preguntas. Que digan, oh, esto me lo enseñó el propio Cornejo. Y tengo la respuesta. Ojalá que pase eso. Así que les mando un abrazo. Cuídense. Si tienen dudas, este es el momento de realizarlas. Y yo voy a apagar la cámara y el micrófono. Pero me voy a quedar conectado por si alguno de ustedes realiza algún comentario más. Cuídense. Que les vaya bien. Yo soy Ricardo Cornejo. Y esto es practicates.cl. Que les vaya bien. Chau, chau. Gracias. Gracias. Estimado Rodrigo. Me dices, ¿cuántas veces me recomienda hacer los test para familiarizarse y poder aprobar? Ya, eso tiene una respuesta súper certera, Rodrigo. Y la cuota óptima de test es que tú hagas 100 test para poder aprobar. Ya, con 100 test de muchos alumnos que he tenido, ninguno ha fallado. Ya, de los que realmente han hecho los 100 test que les he pedido. Pero tienen que hacer 100 test a conciencia. ¿Cuál es la forma? Vas a hacer los test y lo más probable es que al principio te equivoques más o menos en 7 preguntas. Ya, al principio, en los primeros 20 test deberías equivocarte más o menos en 7 preguntas. Después de eso vas a ir bajando a 5, ya en los 50 primeros vas a bajar a 5 preguntas malas. Después, por ejemplo, en los 60, 70 test vas a bajar a 3 o 2 preguntas malas. Y ya del test 80 al test 100 deberías no tener ninguna pregunta mala. Pero las preguntas que tienes malas al principio siempre anótalas completas. Yo recomiendo anotarlas a lápiz, ya, para que te quede más cuando tú lees, escribes, ya, estudias dos veces, por decirlo así. Te recomiendo anotarlas a lápiz, ya, todas las alternativas y anotar la alternativa correcta y tratar de entender por qué esa es la correcta y por qué las otras no, ya. Y haciendo ese ejercicio con los 100 test no deberías reprobar, ya. Obviamente depende mucho de cada persona, pero en la mayor cantidad de los casos, con 100 test debería estar súper bien para aprobar tu prueba teórica, ya. Eso, Rodrigo. Si tiene alguna otra pregunta, dale nomás. Gracias. 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 Perfecto. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Que estés muy bien. Ya, ahora sí, me desconecto. Que estén muy bien todos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos mañana.